Melzón, Loki, más allá del perreo Yo sé que te gusta el ritmo para bailar, además yo lo combino con mi lírica Esto hace una mezcla explosiva, provoca que tú te pongas atrevida y todo se te olvida Me miras a los ojos con deseos de brincarme arriba, entonces me motivo Haré que esta noche la pases muy bien conmigo, solo somos amigos Nada de compromisos, luego todo queda en el olvido Mami no te equivoques, solo búscame cuando quieres que te azote ¿Qué quieren que? Quieren que cantilas azoten Quieren que? Quieren que cantilles Quieren que? Que cuando llegue yo la monte Así que, mami conmigo suéltate Quieren que? Quieren que cantilas azoten Quieren que? Que cuando canteles Quieren que? Que cuando llegue yo la monte Así que, mami conmigo suéltate Mami conmigo suéltate, sin lástima, sin pena, de verdad Acércate a mi cuerpo y me temas No vas a dejar de ser la nena buena Pero siento que el corazón se te acelera ¿Qué? Ya yo te di mucha gabela Ahora voy a darte pura candela Ya comienza el mambo No noto en tu cara Que esto a ti te está gustando Yo también te estoy controlando Sin cuestión de posiciones te tengo ganando ¿Quieren qué? ¿Quieren que cante y las azules? ¿Quieren qué? ¿Quieren que cante y es de? ¿Quieren qué? Que cuando llegue yo la monte Así que, mami conmigo suéltate ¿Quieren qué? ¿Quieren que cante y las azules? ¿Quieren qué? Que cuando cante les de? ¿Quieren qué? Que cuando llegue yo la monte Así que, mami conmigo suéltate